Miyamoto Mushashi fue un famoso guerrero samurái en la época feudalista de Japón. Fue el autor de una famosísima obra titulada El libro de los cinco anillos. También es muy conocido por escribir un listado de reglas de la vida dos semanas antes de morir. Las reglas de la vida de Miyamoto han sobrevivido al tiempo, igual que lo hacen los clásicos, y nos inspiran de muy diferente manera. Si quieres felicidad durante una hora, toma una siesta. Si quieres felicidad durante un día, ve a pescar. Si quieres felicidad durante un año, hereda una fortuna. Si quieres felicidad durante toda una vida, ayuda a alguien. Regla número uno de un proverbio chino. Aceptación. La primera de las reglas de la vida. La primera de las reglas de la vida es aceptar la vida misma, tal y como es. Aceptación no requiere decir resignación, sino la capacidad de asumir lo que nos envuelve y sucede con humildad y también con objetividad. La vida es lo que es y de cada uno de nosotros depende una actitud, la de aprender de las circunstancias que no hemos elegido, pero con las que tenemos que convivir. La consecuencia de no aceptar la realidad es el sufrimiento permanente. Este da origen a una batalla interior que siempre se pierde. Aceptar, en cambio, lleva a aprender de cada situación. Asimismo y como curiosidad cabe señalar que esta es sin duda una de las reglas de la vida que más ha inspirado a la psicología. Estudios como el llevado a cabo en la Universidad de Nevada por el Dr. Stephen Ace nos demuestra la influencia de esta filosofía en la terapia de aceptación y compromiso. Regla número dos. Piensa poco en ti y mucho en los demás. Quien se detiene a pensar demasiado en sí mismo, termina confundiéndose. Levanta un muro frente al mundo y alimenta sus inseguridades. Más que pensar en uno mismo, lo adecuado es permitirse ser. La verdadera felicidad está en poder servir a otros. No hay nada que se compare con la satisfacción de hacer el bien. Quien es generoso da muestra de ser poderoso también. Esto es, finalmente, lo que le permite apreciarse a sí mismo. Regla número tres. Aprende a desprenderte del deseo. El deseo, entendido como anhelo de lo que no se tiene, solo conduce a la insatisfacción eterna. El tener es como un barril sin fondo. Cuanto más tienes, más deseas. Y cada vez es más difícil satisfacerte. Miyamoto, como muchos orientales, luchó por erradicar el deseo. Quien mucho anhela, mucho se frustra. El verdadero poder está en la capacidad de renunciar. El que necesita poco, con poco es feliz. Regla número cuatro. Evita darle lugar al arrepentimiento. El arrepentimiento causa mucho sufrimiento. Lo peor es que se trata de un sentimiento inútil. Así, lo hace ver, Miyamoto, en las reglas de la vida. Insiste en que no deberíamos ver al error como una condena, sino más bien como una característica asociada a nuestra naturaleza. Cada acción que realizamos nos enseña algo. También nos cambia de alguna manera. Si se actuó mal, nos deja una gran enseñanza. Por eso, nada de lo vivido es despreciable. Lo importante es saber aprender de ello. Enriquecer nuestro bagaje. Regla número cinco. Elimina las quejas y el resentimiento. Las quejas solo contribuyen a situarnos en el inmovilismo. Nada se gana con esa mirada que se centra solo en lo que no le parece bien. En lo que obstaculiza o hace daño. También atormenta a quienes nos rodean. No tienes ningún sentido porque el lugar de mover hacia la acción termina paralizando. Según las reglas de la vida de Miyamoto, las quejas y el resentimiento envenenan a quien las siente. No sirven para nada. Al contrario, comienzan a dañar como una plaga a otros sentimientos que sí son positivos. Regla número seis. Deja a un lado los objetos que no necesitas. Los objetos influyen sobre nuestras emociones y nuestra manera de ver la vida. Si nos apegamos demasiado a ellos, terminan por ejercer control sobre nosotros. Hacen que nuestra conciencia sea menos libre. Esto aplica especialmente para las cosas que ya no necesitamos y que, pese a ello, conservamos. Finalmente nos vuelven personas más inseguras y rígidas. Por eso en las reglas de la vida se insiste en deshacerse de lo inútil. Regla número siete. No sigas ciegamente las creencias de otros. Una de las reglas de la vida más relevantes es la de aprender a pensar por nosotros mismos. Mantener la confianza en nuestro criterio. Confiar en el sentido común que uno posee. Respetar las propias convicciones y los propios valores. De lo contrario, una persona se vuelve muy manipulable. Nadie necesita que le digan qué está bien o qué está mal. Todos tenemos la capacidad de decidir esto por nosotros mismos. Seguir ciegamente a otro solo conduce a traicionarnos a nosotros mismos en algún punto. Regla número ocho. Conserva siempre tu honor. El honor es una palabra casi olvidada. Tiene que ver con el amor propio. Con no permitirnos caer en conductas que estén en disonancia con los valores que defendemos, en los que creemos. Constituirían una especie de brújula, dando lugar al orgullo cuando se respetan en contra de las tentaciones. El honor es el bien más preciado de cualquier persona. Alguien honorable inspira respeto y consideración. Atrae la buena voluntad y la consideración de los demás, incluso de los enemigos. Así es como el honor la confiere valor a la vida, un valor que es muy íntimo y personal. Regla número nueve. El amor no debe estar invadido por el apego. Las emociones en general son respuestas impulsivas. Si se razonan, se convierten en sentimientos. Estos son más profundos y más ponderados. Están asociados a los valores y no a las necesidades. El amor es un sentimiento extraordinario. Sin embargo, a veces llamamos amor a una emoción ciega y pasajera. Esto ocurre cuando lo que inspira amor es el apetito de algo o el apego. En esos casos hace daño más que beneficiar. Regla número diez. No temas a la muerte. Es un hecho. Somos mortales. La vida acaba y eso es una realidad natural. No debemos temer ni a la muerte propia ni a la de los seres que amamos. Así, vencemos el temor a la muerte viviendo intensamente la vida. Las reglas de la vida de Miyamoto han sobrevivido al tiempo por la gran sabiduría que encierran y también por todo aquello que inspiran. Llaman al realismo, a la humanidad y a la paz interior. Buscan que nos enfoquemos hacia la esencia y no hacia lo aparente e intrascendente. Fin